En El Salvador, diferentes sectores se pronuncian en contra del apoyo que dicen que brindan a organismos internacionales. Aquí está la información. El debate sobre crear en El Salvador una comisión internacional contra la impunidad y la corrupción continúa, pero son malos funcionarios e instituciones que lo consideran innecesario. Rechazan tajantemente la intromisión de un ente internacional en asuntos que el Estado puede resolver con las instituciones que ya funcionan. Inaceptable, porque sencillamente aquí para eso tenemos la suficiente institucionalidad necesaria. Si no, entonces eliminemos a la Fiscalía. También hay quienes consideran que la insistencia en crear una sicilidad no es más que un discurso mediático y no un verdadero interés en investigar. Las instituciones están funcionando, vemos el accionar del Fiscal General de la República. El canciller de la República, Hugo Martínez, considera que desde la firma de los acuerdos de paz, El Salvador cuenta con una institucionalidad que, si bien está en desarrollo, es la que se debe funcionar. Sería un flaco favor a estas instituciones que son producto de los acuerdos de paz, que están apenas consolidándose porque somos democracias jóvenes, traerle él y transportada una institución que sustituye las funciones que bien puede hacer la Corte Suprema de Justicia, la sección de prioridad de la Corte Suprema de Justicia, la Corte de Cuentas, la Fiscalía General de la República, etc. Por su parte, el exfiscal de la República, Luis Martínez, es de la opinión que no se necesitan comisiones internacionales, sino más bien fortalecer las instituciones del Estado. En lugar de crear otro elefante blanco que demande recursos, mejor con una parte de esos recursos que van a servir para la creación de un organismo como ese, que sería en todo caso inconstitucional, mejor que nos ayuden a fortalecer a la Fiscalía. Hasta la fecha, en El Salvador, la sección de prioridad de la Corte de Cuentas de la República, junto a la Fiscalía General, mantienen activos varios procesos de investigación contra funcionarios y exfuncionarios, criminales y narcotraficantes, dejando en evidencia la funcionalidad de las instituciones del Estado. Para Central de Noticias, Gerber Vázquez. Gracias.